No sé si tú sabías que este aparatito que tú cargas para arriba y para abajo que ya prácticamente es como una extensión tuya y de tu vida este aparatito al cual tú le dedicas más de 10 horas al día y que consume la mayor parte de tu tiempo productivo de vida es una herramienta excelente que nos puede ayudar a hacer muchas cosas pero a la misma vez la adicción a este aparato, el celular pudiera destruir tu vida espiritual y hacer que tu alma se pierda en el infierno, aunque a mucha gente no le guste eso déjame dátelo Bienvenido familia, dame luz nueva vez recuerde muy importante que usted se suscribe a este canal active la campanita de notificaciones denle like a este contenido deje su parte favorita de este video en la caja de comentarios coméntenlo para poder leerlo y poder retroalimentarme con ustedes hoy quiero tratar un tema que estaba loco por hablar porque creo que afecta la vida de todos quiero hablarles sobre la adicción al teléfono y las consecuencias que esta adicción puede tener nosotros normalmente condenamos todo tipo de adicciones los cristianos no estamos de acuerdo con ningún tipo de adicción claramente la Biblia dice que todas las cosas me solicitas mas no todas las cosas me convienen todas las cosas me solicitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna y nosotros normalmente por nuestra concepción de la moral como estamos acostumbrados la tradición evangélica nos acostumbró a nosotros medir lo que es bueno y lo que es malo o lo que es de Dios o lo que no es de Dios según nuestra moral personal nosotros hacemos mucho énfasis y condenamos bastante el uso de drogas la adicción a las drogas drogas como el cannabis la cocaína pero hay otro tipo de drogas también verdad que generan adicción también que generan dependencia también que nosotros la ignoramos como por ejemplo las grasas saturadas la sal en exceso también la azúcar la cafeína todo eso todas esas cosas también son drogas que muchas veces nosotros ignoramos y yo creo que una de las drogas o de las adicciones que nosotros más ignoramos es esta que está aquí el teléfono celular cuando tú usas tu teléfono celular usando las aplicaciones de redes sociales de las aplicaciones de reproducciones de streaming las aplicaciones de videojuegos tú liberas en tu cerebro una sustancia o para no hablarte para no hablarte mucho muchas cuestiones profundas ni nada pero se activa en tu cerebro lo que se le llaman los mecanismos de recompensas y hay ciertos químicos entre ellos el principal la dopamina se libera en tu cerebro dándote una sensación como de placer de relajación y como y te hace sentir bien y ese sentimiento es muy adictivo ese sentimiento es muy adictivo como lo son las drogas ilegales como lo es la azúcar que genera dependencia hay gente que no come sino con azúcar hay gente que no come sino con mucha grasa o con sal hay gente que son adictas a la cafeína que crean una dependencia a eso y toda dependencia todo vicio todo exceso es pecaminoso todo lo que te haga depender de algo que no sea Dios es pecaminoso todo eso es pecaminoso y como les decía en nuestra concepción de la moral hemos ignorado demasiado hemos ignorado demasiado los peligros que nos puede causar estar adictos al teléfono celular yo me di cuenta yo me di cuenta que por ejemplo la adicción a ciertas cosas afecta mucho nuestro cuerpo físico pero la adicción al teléfono celular en específico afecta de forma contundente a nuestra vida espiritual y por eso le dije en la intro del video que esto podría hacer que tu te pierdas y que tu alma se vaya al infierno y usted dirá Alan pero el infierno no existe el infierno existe como mucha gente dice por ahí al final del video les respondo esa pregunta déjeme hacerle énfasis en esta partecita que necesito que me entiendan espérate que me están desbaratando los ojos por cierto uso estos lentes para protegerme del uso de los teléfonos y de los aparatos y de los celulares y de las cuestiones entonces yo encontré tres razones que te demuestran y que nos demuestran a todos que el uso excesivo del teléfono celular puede ser perjudicial para tu vida espiritual y la primera razón que yo encontré es que el mecanismo o el modelo de negocio que está basado en las redes sociales en las plataformas de streaming youtube spotify todo eso en los videojuegos que hay en los teléfonos está basado o se sustenta en que tú estés frente a la pantalla en que tú le dediques tiempo a estar frente a la pantalla es ese modelo de negocio dañino diabólico injusto busca la forma de quitarte tiempo de tu vida tiempo que tú pudieras usar para otras cosas productivas la mayor parte de tu tiempo tiempo que tú pudieras usar de forma productiva en cosas que beneficien más a tu vida te obliga a perder ese tiempo frente a una pantalla por eso yo trato de que todo el contenido que yo haga de alguna forma te lleve a algún lugar y no sea muy extenso para que tú no pierdas mucho tiempo y tú siempre quedes con algo cuando tú consumes uno de nuestros contenidos por eso es importante que te suscribas pero ustedes no están listos para esta conversación como dicen por ahí entonces ese modelo de negocio hace que perdamos tiempo y vivimos en un mundo donde la economía valora más un árbol cortado que un árbol sembrado que produce oxígeno que el oxígeno que nosotros respiramos ¿verdad? lo valora más cortado porque cortado yo puedo hacer una silla una mesa puedo hacer una cuchara de madera puedo hacer un mueble y lo puedo vender y puedo hacerme rico con eso o sea tenemos que ir revisando esos modelos económicos que nos representan e irlo cambiando en el tiempo pero el efecto más peligroso que causa eso es que cree el hábito de la procrastinación que es el postergar las cosas importantes que tengo que hacer por dedicarle tiempo a cosas que no son importantes la Biblia castiga contundentemente la procrastinación y la adicción al teléfono produce ese hábito en nosotros hay gente que nacen con ese problema en mi caso yo tengo ese problema de procrastinar y constantemente se me ha ayudado a lidiar con eso hice un video muy bueno que sé que les va a ayudar a muchísimos lo voy a dejar aquí arriba para que lo puedan ver pero hay otras personas que lo desarrollan a causa de la adicción al teléfono celular y eso puede afectar seriamente tu vida espiritual porque si tú pierdes el tiempo aquí no tienes tiempo para orar no tienes tiempo para leer las escrituras no tienes tiempo para enfocarte en las cosas que Dios quiere que tú te enfoques y vives creando un estrés constante por estar postergando las cosas importantes y diligentes la Biblia dice que en cuanto a lo que requiera diligencia no seamos perezosos lo que requiere diligencia tenemos que ser diligentes es muy importante observar eso lo segundo la segunda razón por la que estoy convencido de que la adicción al teléfono afecta directamente la vida espiritual de las personas es porque la adicción al teléfono crea la dependencia y la necesidad a la aprobación de los demás tú vives buscando que la gente te apruebe en las redes sociales ya tú llegas a un punto como yo que ya no me importa la cantidad de comentarios negativos y dislikes que reciben muchos de mis contenidos porque yo sé que estamos generando un impacto positivo en la vida de mucha gente pero la gran mayoría de las personas están buscando la aprobación de los demás que le den el like ¿entiendes? por eso tuve a esas jovencitas tan bonitas si y la voy a reprender de ahí a ahí a ustedes tuve a esas jovencitas tan bonitas mano que son siervas de Dios bonitas son mujeres bonitas son mujeres bellas y lindas y tú la ves que usan para subir una foto tienen que ponerle 14 filtros de snatch y 18 filtros de instagram para poder subir una foto porque que no que la nariz se tiene que ver fina que los buchitos se tienen que ver rosado que que si yo que que los ojos se tienen que ver así buscando la aprobación de los demás se olvidan de su propia personalidad incluso fíjense fíjense que cuando tu conoces a una gente por las redes sociales y luego la conoces personas tu te das cuenta que son como dos personas totalmente diferentes porque esa persona necesita ser una persona en las redes sociales para que lo aprueben y otra persona en su vida real entonces eso hace y crea una crisis de identidad en la vida de las personas y de la gente y lo primero que Dios hace cuando llega a tu vida es que te da identidad cuando Cristo fue bautizado que salió de las aguas lo primero que sucedió fue que se escuchó una voz de los cielos que dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Dios lo primero que hizo fue darle identidad a Jesús cuando iba a comenzar su ministerio porque sin identidad si tu no sabes quien tu eres nadie te va a respetar ni en el mundo terrenal ni en el mundo espiritual y esa necesidad de aprobación esa necesidad de aprobación que tenemos lastima y la cera nuestra identidad en el Señor Jesucristo y eso lo causa la adicción a el uso del celo la tercera y la última de las razones que les tengo que decir por la cual yo considero que este aparato puede destruir fuertemente tu vida espiritual es esa ese vicio y esa necesidad que crea la adicción al teléfono a la desaprobación así como hay gente que tiene la adicción de ser aprobados así hay gente que tiene la necesidad y el vicio de desaprobar de criticar ellos van a buscar algo negativo en el contenido para dejar un comentario negativo porque que de la abundancia del corazón habla la boca cuando la gente está llena de tiniebla de oscuridad de cosas malas eso es normalmente lo que va a brotar de ellos ¿me entiende? ellos van a buscar cualquier proyecto por más bonito que sea por más piadoso que se vea ellos van a encontrar algo malo para criticar ellos van a seguir la cuenta de alguien que les cae mal para poder criticarlo y expresar todo su odio porque ellos se sienten bien odiando a los demás ellos se sienten bien presumiendo de que son más inteligentes que los demás o que pudieron hacer mejor algo que ellos no se atrevieron a hacer ni siquiera y que otra persona lo hizo lo publicó y ellos comienzan a criticarlos la adicción al teléfono celular también ha creado la dependencia y el vicio a la desaprobación a desaprobar todo con lo que no estoy de acuerdo a desaprobar todo lo que veo todo lo que no me agrada todo lo que me cae mal lo desapruebo y trato de vertir mi odio y mi basura personal en eso eso definitivamente tiene que contaminar el alma eso tiene que que llenarte de algo malo eso tiene que endemoniarte varón sielva de Dios eso tiene que eso tiene que causar algo malo y es por eso que la adicción al teléfono es tan peligrosa mi recomendación para todos ustedes es que busquen la forma de desligarse poco a poco o no de de desligarse totalmente porque ya entendemos que esto es parte de nuestra vida pero si de no tener una dependencia a tal punto que esto afecte a tu vida espiritual aprende a usar el teléfono para cosas esenciales y necesarias no para distracciones porque todas estas cosas nos descuidan de nuestra de nuestra vida de oración de nuestra lectura y comprensión de las escrituras de de nuestra comunión con los demás nosotros nos vivimos matando por las redes sociales mis hermanos hay veces que yo leo comentarios de gente que a mi me dan ganas de decirle estúpido así escribíselo estúpido porque realmente son estupideces lo que dicen y me dan ganas como de insultarlo y ofendelo ¿me entiendes? y toda esa tensión que muchas veces se crea entre nosotros ahí en las redes sociales tenemos que bajar todo eso porque eso afecta nuestra vida espiritual y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y nuestra salvación el infierno existe si tú si tú haces esto te va para el infierno si tú entras en esos pecados te va para el infierno bueno en otro video le digo si el infierno existe o no existe pero lo que tenemos que estar convencidos es que si hay un lugar de castigo que si hay un castigo para los perversos que hay un lugar donde las personas que se alejaron totalmente de Dios van a tener que que pagar por sus actos y sus delitos aquellos que no fueron alcanzados o no se dejaron alcanzar de la gracia del Señor esto es dame luz dale like a este contenido suscríbete gracias por estar aquí usted no se imagina toda la brega que me ha hecho hacer este video pero lo hice por encima de lo que sea Dios le bendiga mucho yo espero que este video sea de bendición para ustedes bendiciones gracias por ver el video Gracias.